El uso de la palabra la senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, muy buen día. Señora presidenta, con su permiso, señores integrantes de la mesa directiva. Y sí, agradecer a la unidad de género de esta soberanía el que a través de una playera nos haga la invitación para ponérnoslas, para que se tatúe, para que la traigamos siempre y la consideremos en todo momento para evitar y no permitir ni una vez más la violencia contra las mujeres. Y para ello quiero referirme y quiero hacerles extensiva una experiencia que como senadora de la República he tenido al recorrer mi estado, el Estado de México. Y hablando de violencia, y sobre todo cuando hablamos en los auditorios donde hay niños, niñas, hombres de todas las edades y también mujeres, nos damos cuenta y me di cuenta de que mucho de lo que hablamos de la violencia poco se identifica allá, allá donde la gente está, allá donde están las comunidades, donde está la gente más pobre, la gente más vulnerable e inclusive a veces se bajaba, se bajaba la cabeza, se bajaba el rostro, porque en muchas, la primera pregunta cuando se dirigía y me dirigía a ellos preguntándoles si identificaban algún acto de violencia en su familia, la mayoría de las veces hay un silencio, un gran silencio y saben quiénes son los que hablaban, quiénes sí levantaban la mano, sí identificaban, los niños. Los niños y la otra pregunta era en qué parte, en dónde ves la violencia y todos parecíamos y creíamos que iba a ser allá afuera, allá afuera en la calle, allá afuera o bien en la televisión o los actos que se presentan todos los días. Y la sorpresa, y de verdad así fue, es que de manera coincidente, esa, la violencia que duele, la violencia que a todos nos espanta, nos asusta y sobre todo a un pequeñito, es la violencia que vive en su casa. La violencia ya sea hacia su mamá o bien hacia sus propios hermanos o hacia él mismo. Hoy en esta, en este día, el poder hablar y el poder nos referir a todas ellas, a todas las mujeres, pero también a los hombres, a los hombres, a quienes, con quienes convivimos, con quienes tenemos también una gran tarea por realizar. Invitar a que así como es este Día Naranja, también tuviéramos un día de falda, un día donde hubiera la posibilidad también de poder vivir el acoso, el maltrato, la mirada y todo lo que nosotros, por costumbre, por la forma en que hemos sido educados, que nosotros, usamos de manera natural. Esta, esta participación que hoy hacemos las mujeres, tendremos que insistir cada vez más, porque los hombres, porque los hombres participen. Y ahí es donde, en todas las esferas, pero principalmente en los niños, es donde creo que tenemos una tarea pendiente por realizar. Los niños que lo sufren, los niños que lo viven, los niños que serán los hombres de mañana y las niñas que hoy también están ahí participando, es donde podremos sembrar, sembrar esta, esta semilla. México es un país, pues, de cincuenta y siete millones de mujeres, las cuales participan activamente en diversas actividades y contribuyen de manera determinante en la vida económica, en la vida política y social de nuestro país. Hoy, el género femenino está presente en materias antes que se consideraban inimaginables por estar dominadas por los hombres. Tal es el caso de las mujeres en los sectores de la construcción, de los servicios financieros, en transporte, en comercio. Por ello, el Partido Verde está cierto que la mujer es un eslabón trascendental como pilar de la familia, al igual que profesionista, cuyos talentos y facultades aportan de manera determinante en el desarrollo de nuestro país. Pero también que hay un trabajo por realizar para eliminar la violencia hacia las mujeres, consolidar el enfoque de las mujeres, consolidar el enfoque de equidad de género, erradicar las diferencias de oportunidad entre sexos y vencer con éxito los retos con la sociedad mexicana. Debemos enfrentar para avanzar el camino hacia donde la paridad entre hombres y mujeres tiene que existir. La invitación está abierta para que hagamos un frente común para aniquilar aquellas prácticas que lastiman la dignidad y la condición de mujer. Impulsemos la equidad de género, la igualdad de trato y opciones para el desarrollo integral de las mujeres. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias, senadora Barrera.